Buenos días a todos y bienvenidos a la celebración de la cara de entrega de distribuciones al mérito turístico 2023 que organiza el Gobierno de Aragón, que quiere reconocer la trayectoria de quienes trabajan con compromiso de forma ejemplar por este sector. Bienvenidos al Castillo Caratravo de Alcañiz, a su parador nacional. Como alcalde de la ciudad de Alcañiz es un orgullo recibiros en nuestra ciudad y ser el anfitrión de la celebración de los actos del Día Mundial del Turismo. Para Alcañiz es un día importante, para Alcañiz es algo muy emotivo que la consejería haya pensado en esta ciudad porque creemos que también es un punto de referencia del turismo en Aragón, con mucho patrimonio, con muchas actuaciones, muchas cosas que tenemos en la ciudad, que no solamente es patrimonio, que tenemos un circuito internacional que es el circuito de Aragón, como es Motorland y muchas cosas que luego iremos hablando a lo largo de mi intervención durante el acto de esos méritos del mérito turístico. El día 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, que es habitualmente cuando se celebra la entrega de las placas y las medallas al mérito turístico y se hace balance de situación de cómo está el turismo antes y las ideas que tenemos para años siguientes, bueno, pues lo hemos plasmado en esta fecha de 14 de noviembre, ¿no?, donde hemos hecho un balance del 23 y donde hemos plasmado nuestras ideas para la legislatura que viene, ¿no? Creo que han quedado muy claras. Es para nosotros una satisfacción el poder estar en Alcañiz, en este marco tan increíble, y ahora procederemos a la entrega de esos premios tan esperados por las tres provincias de Aragón. Un año excelente desde el punto de vista turístico. Probablemente, si se mantiene la tendencia en los dos meses que quedan, vamos a superar el año 2022, que era el mejor año tras la pandemia. Incluso me atrevería a decir que podemos superar 2019, que son los mejores registros que tiene Aragón en materia de afluencia turística. Aragón va mejorando, seguimos aumentando. Yo creo que cada vez hay más trabajadores en el sector del turismo, cada vez hay más establecimientos turísticos, pero sobre todo cada vez son de mejor calidad los establecimientos turísticos. La Torre del Visco se ha convertido en un referente turístico por la labor de desarrollo rural realizada durante tres décadas desde el Matarraña. La Torre del Visco se alza con una de las placas al mérito turístico en Aragón en este 2023 por la calidad y servicio de este establecimiento hotelero de cuatro estrellas. Un tremendo orgullo, es decir, premios tenemos y reconocimientos, pero no hay nada como que te reconoce en tu propio territorio, que yo lo considero, y en la Torre del Visco es nuestro, el Matarraña y Aragón, estamos literal. Entonces es que te reconocen un poco esos 30 años de trayectoria y lo que nos falta, que seguimos con ilusión y con la idea de seguir en la vanguardia un poco ya llevando a demostrar todas las joyas y joyitas que de hecho sí nos lo protegen, como bien ha dicho Salvador Aranere, eso es lo que hace falta ahora pensar estratégicamente dónde estamos y dónde queremos ir e incluir el sector privado desde luego en los empresarios, en el diálogo, porque somos los que tratamos a diario con la gente que viene, los visitantes, sus comentarios, lo que buscan, y creo que tenemos algo que aportar también. Tenemos que trabajar más en el mercado internacional porque un turista extranjero se deja casi el doble que un turista nacional y por tanto con el mismo gasto a veces tienes mayores ingresos y eso daría más estabilidad al mundo empresarial. El turismo en Aragón representa el 9% del PIB, el 10% del empleo, pero tenemos mucha capacidad de mejora. Y gracias a Eva Raimundo por la excelente labor que hacéis de difusión del Grupo La Comarca. Saludar, como no, a mi buen amigo, el consejero de Turismo y Medio Ambiente. Me gustaría recordar las medallas al mérito turístico que damos hoy en la ciudad de Alcañiz al Festival Folcórico de los Pirineos por su aniversario, creo que lleva 50 años celebrándose y era un motivo suficiente, es un atractivo turístico en el Pirineo. En segundo lugar, a Antonio Jiménez, gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, por los muchos años que lleva trabajando y bien para la rehabilitación de patrimonio en uno de los municipios más bonitos de España, Albarracín, y a Emilio Lacambra, en este caso, a título póstumo, un conocido restaurador de Zaragoza que falleció este año y el Consejo de Turismo y la Consejería, el director general y yo mismo, pues hemos creído conveniente darle este homenaje a título póstumo. ¿Por qué estamos en Alcañiz? Pues yo creo que al ver el vídeo era evidente. Si alguno de los que estábais aquí, estáis aquí, no conocíais a Alcañiz, teníamos que hacerlo aquí para que todos conozcáis a Alcañiz. Es un día importante para Alcañiz, no es casualidad que hayamos querido estar aquí, queremos que todo el mundo vea las excelencias de esta ciudad, de este parador de turismo, del resto de la oferta turística del Bajo Aragón, tanto el Bajo Aragón como el Matarraña, de primer nivel, y que hoy se sepa que todo Aragón está aquí reunido en Alcañiz, me parecía importante de destacar. Enhorabuena, muchas gracias a todos y os quiero que podamos charlar un ratito con el truco. Enhorabuena de nuevo a todos los premiados y gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje de exploradores. Nos han puesto los vientos largos. No hace falta que busquen bocadillo en la mochila, porque tenemos ahora un agape en el restaurante del Parador, al que les invito, para nada más terminar. Haremos una foto de grupo de todos los premiados, medallas y placas, y las autoridades que han entregado los reconocimientos. Gracias. Aplausos